Música 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 He citado a comparecer a la audiencia a los fines de conocer el cese de la medida de coerción. Ustedes saben que la medida de coerción, el código establece que deben ser impuestas no por más de 12 meses. El colega que defiende al imputado había depositado unos documentos, presupuestos, se llaman, y no habían sido notificados. Eso dio al traste que la audiencia de hoy se fijó para el día 14, el martes, que también se va a conocer el fondo del proceso. Los abogados, la familia, la sociedad de seguimiento vigilante, ese cese de medida de coerción la vemos como una táctica dilatoria porque muchas veces se aplazó la audiencia por falta del abogado, por falta hasta de la misma justicia. Y hemos llegado al año, el día 9, sin que él haya sido juzgado. Esta es la primera vez que se iba a conocer lo que es el cese de la prisión preventiva. Hoy precisamente cumple nuestro representado un año guardando prisión y la norma establece que el plazo máximo de la prisión preventiva es de un año. Lo que ocurrió fue que la juez hace 16 días revisó de manera oficiosa la medida de coerción y la renovó por 16 días porque la ley le prohíbe renovarla más allá del año. Entonces hoy se iba a revisar esa situación, nosotros presentamos en el día de ayer una serie de presupuestos, pero además la juez estableció que como quiera había que aplazarla porque ella no había dado la resolución anterior que es la que se va a revisar. Que un hecho ya que ha pasado del año se dé a conocer ya de manera definitiva lo que es una condena máxima a una persona que cometió un hecho que apenó no solo a nuestra familia ni la de él, a San Francisco de Maguría y el país. ¡Gracias! ¡Gracias!